El pasado 30 de enero, alrededor de mil jóvenes del Distrito Federal se dieron cita en las instalaciones de la Basílica para emprender una vez más la peregrinación a Cristo Rey. En esta ocasión, se conmemoró la 32ª Marcha Juvenil al Cerro del Cubilete, cuyo lema fue Justicia y Paz en México, Compromiso y Exigencia de la Juventud. Estamos aquí mil jóvenes, superamos nuestras expectativas, mil jóvenes que vamos a ir a comprometernos con la paz y la justicia. Y con otros miles de jóvenes de la República. Y también invitar a todos los jóvenes a que en las futuras elecciones reflejen este compromiso con la patria y con la justicia. Que realmente no se queden nada más aquí, sino que sea un evento que se viva con alegría y que con cada paso que demos, reafirmemos ese compromiso con la justicia y la paz en nuestro país. En unos momentos, ustedes, jóvenes, amigas y amigos, van a partir en peregrinación hasta el cerro del cubilete, para expresar con amor que han aceptado libremente a Cristo como Rey, para reafirmar su decisión libre de ser parte de su Rey y dar testimonio a México y al mundo de que el amor es el auténtico poder capaz de mejorarlo todo. Como cada año, muchos jóvenes acudan por primera vez. Sin duda llegan con fe y alegría a vivir una gran experiencia. Religiosos y peregrinos manifiestan que es una gran satisfacción ver a tantos jóvenes comprometidos por un mismo objetivo, llegar a los pies de Cristo Rey. Pues a mí me da mucho gusto poder saludar a todos los jóvenes, a estas nuevas generaciones que hoy emprenden de sinvenenar como peregrinos a la montaña de Cristo Rey. Los felicito porque esta experiencia va a ser hermosísima y la comienzan tomados de la mano de María como una familia de la iglesia. Felicidades, sigan adelante. El ánimo de aquellos amigos, tenemos que ser evangelizadores, tenemos que ser misioneros alegres y esto lo tenemos que anunciar ante tantos problemas, ante tantas calamidades, ante tantas divisiones, ante tantos obvios y resentimientos. Hola, ¿qué tal? Soy Aide, es la segunda vez que voy a la peregrinación, es algo muy bonito ver a tantos jóvenes con tanta ilusión de van cantando alabanzas y esperando como que esa renovación con Jesús. En esta ocasión, la peregrinación tuvo un cambio en la dinámica, sin embargo, el objetivo se mantuvo. A la llegada al valle de Juan Pablo II, del Cerro del Cubilete, en Silao, Guanajuato, los jóvenes descendieron de los camiones y comenzaron su recorrido hasta la Casa del Peregrino, en donde se llevó a cabo la celebración eucarística y en donde comenzó el verdadero ascenso a Cristo Rey. A la llegada al valle de Juan Pablo II, del Cerro del Cubilete, en la que se llevó a cabo la celebración y en donde se llevó a cabo la historia de la educación y en donde se llevó a cabo la situación. ¿Qué tal? de México, haciendo eco y acogiendo el llamado que han hecho sus obispos, están aquí simbólica y tangiblemente reunidos para asumir cristianamente el compromiso de trabajar a favor de la justicia y de la paz. Hoy realmente pues estamos muy contentos de tener aquí a 30 mil o más jóvenes dando ese testimonio y ese ejemplo de que se puede construir una sociedad fraterna, una sociedad justa, una sociedad en paz. Yo soy Javier y vengo del Distrito Federal. Yo soy Esteban y vengo ahorita de la ciudad de San Francisco, estoy viviendo pero yo soy del DF, soy un postulante dominico. Bueno, vine junto con mis hermanos postulantes para como jóvenes convivir con los demás jóvenes porque también nos gusta mucho Cristo Rey y queremos compartirlo a los demás. Venimos del estado de Jalisco, venimos de aquí a apoyar esta peregrinación que es muy bonita, aquí apoyando a todos los jóvenes que le hacen ganas. Ya sigan viniendo al culete. Y ahora veo que, bueno, evidentemente la subida es difícil pero a ti te cuesta un poco más. ¿Cuál es tu motivo para subir a Cintas? Por la fe, principalmente lo hago por todos los discapacitados del mundo, lo mucho que sufren y la verdad yo también sufro de eso. ¿Y entonces un mensaje que quisieras darle a la gente o a los que tienen alguna discapacidad? Que valoren la vida y que disfruten lo hermoso que es caminar. Una vez a los pies de Cristo Rey, se llevó a cabo un pronunciamiento de compromiso juvenil en donde los jóvenes se comprometieron a darle vida, alema, justicia y paz en México. ¿Nos pronunciamos por vivir los verdaderos valores cristianos en todos nuestros ámbitos? ¡Suscríbete! ¿Nos pronunciamos por defender la vida, defender la verdad y defender a las familias? ¡Me comprometo! ¿Nos pronunciamos por ser mejores mexicanos? ¡Me comprometo! Para Vox Fides, Liliana Jiménez ¡Vamos! ¡Suscríbete!